Y eso hay un vagabundo Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo un vagabundo pude continuar Buscando un salvavidas que fuera a buscar Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la dicha de tener riqueza Solo mi virtud es que me hicieron fuerte Yo le sé cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Y que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo un vagabundo pude continuar Buscando un salvavidas que fuera a buscar Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Su buen corazón Oye, Piedad Castelar Y compara Rafa Oye, Álvaro Luis El hijo de Domingo Para Luis Núclea Muita rafa Oye, Álvaro Luis Oye, Roger La vida guiri tiene cambios que uno no esperaba Y en otra escena te encontraba y el guión es distinto Ahora si miras de frente Ahora si quieres hablarme Insinuando que te equivocaste Ya no quiero escucharte, vete Y dile a quien Te aconsejo que gracias por quitar un pío La dicha de este vago que creí en amor Que yo no se imagina lo que yo te amé Que yo no se imagina lo que te adoré Que gracias al destino hay contra otro amor Que cambio mi suerte sin dar condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la dicha de tener riqueza Solo mi virtud es que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande me hicieron bien Y fuiste tú Que sin importarte me tiraste al bar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y sola obra ya no pude continuar Buscando un salvo vida que fuera a gustar Un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón La ira, la ira, la ira A de Víctor Reales De Víctor Reales De Víctor Reales De Víctor Reales Un hombre que su vil corazón Un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor que es único tesoro, no es un corazón, es un buen corazón. Un aplauso por ustedes. Gracias, 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 rollo por tesoro.